Baila Baila Cenicienta de porcelana Encerrada en tu piel Envitata Vendida en propiedad A un señor de edad Perfumada y compacta Javi En pasar al personal Por las armas Encerrada en tu piel Sibirina Hay un vientre feliz Que ve por la nariz Y piensa con la vagina A salvo en el jardín De la pereza Solo para el peine Usas la cabeza Desvirtuando el vicio Desleal competidora Pirata del oficio Y comprometida Con no comprometerse Encerrada en tu piel Impermeable Deja el tiempo correr Como el que oye llover Y si ladran Que ladren Deja ya de bailar Que se acerca el tiempo De las soledades Y de los silencios Por más que te remoses Perderás el zapato Perderás el zapato Antes que de las doce Distante Distante Cenicienta De porcelana En naufragio Puede Sorprenderte En tu amable burde Encerrada en tu piel Y sin nada que ponerte Amén.